Música Bienvenidos chicos una vez más al curso de Arid Media Como ya sabemos pues nos estamos preparando para nuestro examen final ¿Verdad? Vamos a hacer un repaso de los temas ya trabajados Y empezamos Vamos a empezar con las adiciones Adiciones de tres dígitos Unidades, decenas y centenas Tenemos y también a la vez de tres sumandos Primer sumando, segundo sumando y tercer sumando Tenemos 145 más 213 más 21 Recuerda que primero son las unidades Luego las decenas y finalmente las centenas 5 más 3, 8 más 1, 9 4 más 1, 5 más 2, 7 Y 1 más 2 es 3 346 más 142 más 11 Recuerda que primero son las unidades Luego las decenas y finalmente las centenas 6 más 2, 8 más 1, 9 4 más 4, 8 más 1, 9 3 más 1, 4 7 Tenemos 407 más 61 más 20 Primero las unidades, luego las decenas y finalmente las centenas 7 más 1 es 8 6 más 2 es 8 Y 4 Voy a bajarlo simplemente El 488 Continuamos 128 más 261 más 10 8 más 1, 9 9 2 más 6, 8 más 1, 9 Y 1 más 2 es 3 399 De esa forma hemos realizado las sumas Recuerda que son números de tres dígitos Y también sumas de tres sumandos Los cuales yo tengo que empezar primero por las unidades Luego las decenas y finalmente las centenas Ahora vamos con las restas o sustracciones Que es lo mismo, son sustracciones de tres dígitos Es decir, primero vamos a tener que restar las unidades Luego las decenas y finalmente las centenas 8 menos 5, 3 3 menos 1, 2 Y 7 menos 4, 3 7 menos 5, 2 5 menos 2, 3 Y 6 menos 3, 3 6 menos 4, 2 3 menos 1, 2 Y 8 menos 12, 6 5 menos 1, 4 6 menos 3, 3 Y 9 menos 5, 4 Ahora vamos con las operaciones combinadas 20 más 5, menos 4 Voy a resolver de izquierda a derecha Primeramente 20 más 5, 25 Voy a bajar el mismo signo y el número 4 Ahora 25 menos 4, 21 Continuamos 54 menos 5 más 10 Voy a unir primero 54 menos 5 Que es 49 Bajo mi signo más y bajo mi número 10 Luego voy a sumar 49 más 10 49 menos 3, 49 49 menos 3, 45 45 más 10 45 más 10 ¿Cuánto es? 55 Muy bien 68 menos 8 más 8 Voy a coger los dos primeros números 68 menos 8, 60 El mismo signo más Y el número 8 60 más 8 68 Continuamos con las operaciones combinadas 77 más 6 menos 10 Recuerda los dos primeros números de izquierda a derecha Voy a coger los dos primeros números de izquierda a derecha Voy a coger los dos primeros números de izquierda a derecha Voy a coger los cuatro, 41 Voy a bajar mi signo Bajo el 10 Y voy a bajar también nuevamente mi signo y el número 2 Voy a bajar todos los números que quedan tal como están Voy a coger los dos primeros 41 más 10 51 Bajo el signo Y bajo mi número 2 51 menos 2 49 De esta forma queda resuelto Ahora veamos la siguiente operación, 15 menos 5 más 50, 15 menos 5 me va a dar 10, bajo el signo más 50, 10 más 50 me va a dar 60, ¿verdad? Ahora tengo aquí 57 más 10 más 7 más 5, voy a coger los dos primeros números y sería 57 más 10, sería 67, bajo el mismo signo, vuelvo a copiar todo lo restante, menos 7 más 5, cojo los dos primeros números, 67 menos 7, 60, bajo el signo más y bajo el número 5 y finalmente 60 más 5, 65 y de esa forma pues queda resuelta. Ahora veamos la siguiente, 25 más 4, menos 5 más 3, cojo los dos primeros números, 25 más 4, 29 y vuelvo a copiar. 25 menos 5 más 3, 29 menos 5, 24, copio nuevamente, más 3, 24 más 3, 27, 33 menos 3 más 4 más 10, 33 menos 3, 30, bajo el signo más, bajo el número 4, bajo el signo más y bajo el número 10, bajo el signo más y bajo el número 10, 30 más 4, 34, bajo el signo más y bajo nuevamente el número 10, hasta que van a quedar 2, 2 sumando, 34 más 10, 44. Ahora vamos con la ubicación de los números pares e impares, recuerda que los números pares son el número 0, 2, 4, 6, 8, y todos los que terminan en estos, en 0, 2, 4, 6 y 8, y los números pares son 1, 3, 5, 7 y 9, y todos los números que terminan también en 1, 3, 5, 7 y 9, empezamos, 52 termina en 2, por lo tanto es un número par, 37, termina en 7, es un número impar, el número 1, es un número impar, el número 64, termina en 4, es un número par, el número 32, termina en 2, es un número par, el número 16, termina en 6, por lo tanto es un número par, El número 19 termina en 9, es un número impar. El número 77 termina en 7, es un número impar. Número 30 termina en 0, es un número par. El número 41 termina en 1, es un número impar. El número 78 termina en 8, por lo tanto es un número par. El número 13 termina en 3, es un número impar. El número 93 termina en 3, es un número impar. El número 22 termina en 2, por lo tanto es un número par. el número 4 es un número par, el número 101 termina en 1, por lo tanto es un número impar. Y de esta forma pues hemos ordenado. Recuerda que los números que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8 son números pares. Y los números 1, 3, 5, 7 y 9 son los números impares. Así es pequeño. Bueno, eso fue el repaso de nuestra clase. Gracias por tu atención. Nos vemos el día del examen. Cuídate.